Un pasado un par de meses de aquel día Me di cuenta y yo enamorada que lo diría Recordando todos tus besos, todas tus caricias Y fue mi culpa ser más tuya que solo mía Si tú no querías querer, ¿por qué me buscaste? Tanto costó entender que te debías perder Un juego tuyo que inicia queriéndome Y nada después de ser la moneda de que aprender Con ganas de odiarte y no está de más No paro de pensar que fue un plan y ya O tal vez un trofeo que solías gozar En frente a tus amigos para impresionar ¿Y yo a quién engaño? Si sigo esperando que un día me escribas Será yo te extraño Sé que me haré daño si la ley te llamo Y escucharé tu risa que estoy olvidando Todo esto me tiene mal queriendo contigo estaré Pero te vi esa noche besando a alguien más Mi historia estará y con ella te encuentras Estoy saliendo pa' poder, no hay nada que sacar Manejando por las noches, calles vacías Pensando en ir a buscarte y que ganarías Si tú no querías querer, ¿por qué me buscaste? Tanto costó entender que te debías perder Con un juego tuyo que inicia queriéndome Mira después de ser La moneda de que aprender En el auto tuyo un día me dijiste que confiara en ti Somos sinceros, hechiste de padre los paris El amor te hice manuseando junto a mí cuando tú mentiste Ya no debo verte más y no verte me duele más 22 no sé qué, me cuesta olvidar Ahora te toca mirar, quién perdiste, quién te amaba Por momentos de placer, cambiaste una eternidad Fue ese lobo hambriento del cuento sacado Y yo en mi corazón al suelo había entregado Casi algo que no quería pa' lo bien Pero ya me alejé y que te vaya bien Manejando por las noches, calles vacías Pensando en ir a buscarte y que ganarías A tus malas decisiones me cambiaría Cambiaría Como droga me inhalabas, me consumías Si tú no querías querer ¿Por qué me buscaste ver? Tanto costó entender Que te debía perder Con un juego tuyo que inicia queriéndome Y nada después de ser El amor es el que va a aprender Déjame esperar Advención Din Marcha Tänic kollé Amé Sobre Abuel Dentilla Contro Fue Hoy Advención